Así se hacen, así me hace el tic de clasquera. ¡Ay, qué comezón tengo! ¡Ay, qué comezón tengo! ¡Ay, qué panza! Así le decía, ¿se acuerdan de Michi? Salió en el primer video. Michi se nos fue. Un desgraciado no lo dejó pasar 10 segundos que subía parado y estuviera con nosotros. ¿Por qué se pasan? ¿Qué cuesta, caray? Y me lo atropellaron. Fuimos a recoger su cuerpecito. Chiquito. Tu tío Michi que te quería, mi amor. Sí, sí te quería. Te lo juro, no te tapes. Dice, no, no. No es verdad, me quería comer. No, te lo juro que sí. Te lo juro que sí. Tú también saliste con ojos claros, como tu prima. Creo que sí. Ay, dicen, no, no. Ya no se pasan, ya no me tomen. Ay, qué bonito perrito. Se parece a mi niña. Ay, pero qué padre jugar. Mira, cómo te quieren, bebé. Que todos quieren jugar contigo. Es la atracción. La felicidad del hogar. La felicidad del hogar. La felicidad del hogar.